Y él era? Sagitario, vamos a ver, Sagitario... Uf, a ver... Es que aquí, Caro... Tienen pasión por la exploración. Y la búsqueda de la libertad. Claro, es que... No se le puede decir nada porque se lo han marcado... La ha clavado, la ha clavado, la ha clavado. Se lo han marcado las estrellas. Su amor por la libertad... Su amor por la libertad y estar constante a aprendizaje puede llevarlo a ser imprudentes. Su amor por la libertad. Y que es... Dene... Dene...